Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el cubio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el cubio de mi corazón Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el cubio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el cubio de mi corazón Así latino Y va, aunque te agarra la samba Dale, mamita ¡Suscríbete al canal! Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el cubio de mi corazón Serás tu cariño, será siempre el cubio de mi corazón La, 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 la